I'm calling the internet police y y yo tenía pensado en hacer en black ops y he dicho bueno pues va siendo hora hacer el nipeando con los 4 en black ops que ya le dije a la gente que lo iba a hacer hace un montón de tiempo y no lo he hecho todavía y aquí estamos pegándonos de hostias con la super dragunoff de mierda esta que no pega una mierda y nos van a pillar alfa por mi culpa estamos en el primer episodio con la dragunoff que uno quick quick cope quick a cope quick a cope quick a cope iba a decir menos mas iba a decir es muy dificil hacer quick con esta arma y cojo y le engancho y un quick en toda la cara madre mia pero player como digo vamos con la dragunoff hasta un cargador entero haciendo el capullo vamos con uy pero por detras tranqui tranqui ahora hago asi hago asi y si me mata hago spawn en toda la cara pero no lo veis que esta nos va a pillar a en toda la cara por vuestra culpa yo creo que estuviéramos a jugar nos copes la tomo contigo espera ole eh la he tomado si la he tomado vale vamos a intentar al menos ganar la partida vale estamos jugando dominio vamos a intentar ganar la partida porque que sacarse una buena partida con esta mierda de arma porque una mierda de arma va a ser muy muy dificil oh copu te voy a dolphin dive y acabo de perder el tomahawk no pasa nada vale hop yo quiero tambien hacer un dolphin dive a ver ahora hago un dolphin dive y es cuando se le pasa un tio por delante mira ahi lo viste no no la ventana hijo de puta tu cara belen campanas de vuelen que nos tomo eh oh puta vamos 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 a intentar ganar como digo lo que consiste esta serie es que quede como quede en la partida lo voy a subir hay que marcar como no quede como quede en la partida la subo siempre eso es lo que seguí los que habéis seguido nipeando con los 4 desde el principio consiste en eso no le di unos copias a un metro vale perfecto me encantas black ops me encantas consiste en que quede como quede la partida se sube igualmente hombre obviamente yo voy a ir a intentar ganar hombre si mi equipo también me eche una mano pues al igual pues nos va mejor pero es lo que consiste eso vamos a ir a tope con como estamos yendo a saco con la dragon off luego ya probaremos los otros los otros francotiradores tu me comes el pito y ahora hago spawn y hago así 360 y a chuparla y ahora es cuando le pego a uno y yo quedo tope en el video pero dudo lo dudo no no le da a nadie eso parece es super complicado hacer quiz con este franco osea me cuesta un montón como pega todo flojito y el sonido no uy que ya que suelen tío el sonido no hay gente que suele da igual no osea pero a mi es algo que si me influye el sonido del francotirador me influye me influye un montón porque dependiendo de como suene pues me va a hacer que me vaya mejor o peor una gilipollas parece una gilipollas pero me influye tómate hijo puta me ha tirado una piña y le voy a meter unos scope en toda la cara gente hijo puta asistencia por ahí nada por aquí aquí te he visto no scope hay no es muy difícil dominar esta arma pega super flojito super flojito vamos a ir a a pilar charles vamos a intentar ganar pero que que te he dado carapolla pues bueno pues a por cero vamos a tener chunga por bravo entonces bravo 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 mis y link este ¡Lol! ¿Dónde se ha ido? Aquí está Ahora dame... Esto es ¿He visto a uno? ¿Me ha parecido verlo? No, es de... ¡Eh, sí! Pero no lo había visto, es imposible que lo haya visto porque estaba metido detrás de la pared ¡No! ¡No, venga, sí, tú toma B! Me voy a meter con él A ver si... Eso es, eso es Eso es, digo yo, me voy a meter Aunque muera por intentar tomar la bandera Me sacrifico por el equipo Y al final me he sacrificado para pollas Porque no me he metido, no me han dado puntos y no he tomado... ¡Qué mala que es el Dragunov! ¡Qué malo que es el Dragunov! ¡Qué malo que es el... Bueno, yo también soy un paquete porque sabía que detrás tenía uno Quería darme la vuelta, pillarle por detrás No he podido, me ha aparecido ese de cara ¡Súbete! ¡Súbete! Ahora hacemos... ¡Sí! ¡Olé! ¡Uy! Motivación excesiva A ver si sale otra vez 360 Y ahora me saca Eso es A ver, vamos a probar de nuevo Puta madre, espérate que se me van los joychis Un segundo Mierda Y mi Tomahawk Aquí está ¿Dónde está? Quédame el puto Tomahawk Puta madre, tarda en cambiar el arma No se puede Luego en el episodio del LL-90 Lo voy a intentar ¿Pero qué te estoy dando? ¿Qué te estoy dando? ¿Qué te estoy dando? Imposible Puta arma de mierda De escopeta, de feria Mata más que esto Venid conmigo a tomar alfa Y ese quick no le ha dado O sea, le hago un quick en toda la caroplidad Pero me dice que no Que no le he dado Venid conmigo Voy a tomar yo solo alfa Tiene muchos huevos Mucho huevos ¿Cómo voy? ¿Qué cohesión? Ole Tomamos C ¡Eh, eh, eh! No me lo quites Perdemos alfa A ver ¿Dónde te has metido? Mira lo que cerdo Mira lo que cerdo que te voy a hacer un escopento en toda la cara ¡Venga, hija, marqué! Ole, ole, un escopo, ole, un escopo Y ahora hago así tricho Y ahora como si me aparece uno Y lo mato Pues no Pues no, ahora por aquí Por aquí Aquí lo tengo a este Te hago un quick Te hago pollas en ollas Porque esto es una puta escopeta de feria Con mira telescópica Este franco me da mucho asco Mucho, mucho asco Y nos va a pillar alfa por toda la puta cara Ya verás que a tu majo te va a comer Y ole Joyas Bueno, pero yo soy malo Pero es que tú tampoco te quedas corto, eh Vale, 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 vale O sea, un escope a un puto metro A un puto metro no te da Si es que esto es impresionante Impresionante No entiendo por qué No entiendo por qué Please, contesta Espérate que estoy jugando Estoy grabando ¿Qué le hago? No puedo parar aquí El vídeo en mitad Espérate Le estaba apuntando a los otros Me lo han quitado Es que yo creo que Llevo tres rayas Pero yo creo que incluso puedo llevar menos, eh Porque de verdad me está Me da muy lagada la conexión No me da fluido No me da fluido Asómate 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 Que me dé caga en tu madre Mierda Mierda Por ahí Ahí no hay nada Ahora a turco No, pollas Bueno chicos Primer episodio De snipeando Con los cuatro Black Ops Dragon Off Ya sabéis Voy a tener los próximos Francotiradores Por aquí Por el canal Vamos a grabar ahora El siguiente episodio Como ya digo La partida Quede como quede La subo Y bueno Espero que os haya gustado Un solo a todos Hasta la próxima Adiós Mierda 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 Mierda